Las arruguitas que tienes aquí en las manos, todo esto se te raja Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un video tipo informativo Uno de ustedes me sugirió que hiciera este video y pues obviamente voy a estar subiendo los videos que ustedes quieran ver Tipo informativo, como para las personas que viven en un clima cálido todo el año No me voy tan largo, en Honduras el clima todo el año es súper caliente Cuando es invierno, llueve más o menos Y en el frío pues con un suetercito medio o incluso sin sueter la haces Y pues bueno, si ustedes viven en un lugar donde no es tan frío y tienen curiosidad de saber Cómo es vivir en un clima frío, la nieve y todas esas cosas, espero les interese este video Y pues también si vives en un clima frío también les estaré compartiendo uno que otro producto que me funciona muy pero muy bien a mí Y pues bueno, en el sábado donde yo vivo se experimentan las cuatro estaciones del año La época más fría es en enero, febrero e inicios y marzo por ahí Más que todo enero y febrero porque cae mucha nieve Por una parte el clima frío se siente súper rico pero tampoco tan frío El frío nos afecta a todos obviamente pero afecta un poco más a las personas que se mueven en transporte público Porque si le pones mente y tú manejas, solo sales de tu casa, qué sé yo, un segundo, dos, tres segundos Se metes a tu carro y esperas que caliente y listo Pero cuando tú te mueves en bus o en metro la cosa cambia Entonces como ya manejo no estoy tan expuesta Y sí, claro que me abrigo como les decía antes Si bien es cierto de tu casa el carro a veces te toma menos de un minuto Pero qué tal sales a caminar un rato, quizás vas al mall Por lo tanto tienes que estar bien abrigado Ahora cuando yo no manejaba la cosa era mucho más diferente Yo me abrigaba muchísimo Cuando yo acababa de llegar a este país Obviamente uno como que no es tan frío Uno queriendo hacerse el fuerte Y recuerden que cuando está súper frío Uno utiliza unas jackets que son súper súper gruesas Entonces nosotros los que venimos de un clima caliente Tendemos como a no querer usarla por cómo nos vemos No me veo muy gorda con esta jacket Y se los digo porque yo al principio era así Pero solo fue al principio También conozco personas Tenía una amiga que ella no importara el frío que estaba haciendo Te ponía una yaque que no era tan gruesa Y si era gruesa no se cerraba el zipper Como dicen mejor muerta que sencilla Les voy a contar una anécdota Pues acabado yo de venir Iba para el colegio con mis botas Mis pantalones jean Una yaque Pero no era una yaque súper gruesa No era una yaque que te protegía bastante Lleva una bufanda también Y pues me voy a esperar el bus Miren ese día estaba súper frío Creo que estaba bajo cero la temperatura Que llegó un punto en que yo no sentía mis piernas No me podía ni mover Pero bueno aprendiendo poco a poco Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta Independientemente si te mueves en carro O en transporte público Es siempre estar chequeando el clima Hay muchísimas aplicaciones para estar chequeando el clima Y así tú antes de salir sabes Si está súper súper frío O si está más o menos caliente Porque imagínate Si va a estar a 60 Y tú sales con una yaque súper abrigada Con una bufanda Te vas a coser Entonces la número uno sería Descargarte la aplicación del clima Para que siempre sepas Qué tanto abrigarte al momento de salir Cuando uno anda en transporte público Aunque no esté como súper súper frío De igual manera uno se tiene que abrigar Porque a veces esperando bus El bus se tarda a veces una hora 40 minutos Hasta una hora Entonces llega un punto Que de tanto estar afuera Obviamente tú empiezas a sentir demasiado frío Recuerdo que cuando iba al trabajo Antes me tocaba agarrarme como Dos Tres buses Yo trabajaba en un restaurante Cuando llegaba Ahí donde ponen Donde pasan la comida Ahí por la cocina Que está caliente Yo llegaba Y ponía mis manos Y créanme que pasaba Hasta media hora Hasta que el frío se me pasaba Por eso es súper importante abrigarse Te pones una buena jacket Te pones una bufanda Un gorro Guantes Aunque parezcas como Como un pichingo Como un muñeco También lo que les recomiendo Son ponerse unas medias Debajo de sus pantalones Eso te mantiene Un poquito más caliente Y obviamente ropa de algodón Porque te tiene más calientita Ahora pasemos a la nieve Yo sé que la nieve En las películas Se ve súper linda Y lo es Cuando está cayendo Se ve súper lindo El problema Es cuando la nieve Se acumula Entonces esa nieve Acumulada Obviamente es hielo Por lo tanto Está un poco más frío A la orilla de las calles Está cubierto con nieve Por lo tanto En las paradas de los buses A veces es como bien difícil Porque donde tú te pones A esperar el bus Está lleno de nieve Y a veces tienes que estar Casi metida en la carretera Esperando por ese bus Hay que manejar Con mucho cuidado Por el clima también Porque se dan muchos accidentes Cuando se trabaja afuera Pues obviamente Por la nieve acumulada No se puede trabajar Las escuelas cierran Lo que sí nunca Se deja de hacer aún Que nieve Es trabajar Me refiero cuando Trabajas adentro Ahora cuando es tiempo De frío o de nieve Uno cuando va a comprar ropa Tiene que pensar No solamente en cómo se ve Sino también Si eso te va a proteger Estos pantalones A mí me los regalaron Porque yo caminaba Como les digo En bus Y en unos climas Súper feos Así casi no abrigada Estos son impermeables Si ustedes ven aquí Para cuando está haciendo viento No te entra Para la nieve También son súper buenos Lo que yo hacía Es que mis pantalones De trabajo Pues obviamente Iban abajo Y está encima Que incluso ese pantalón Yo me lo pongo Aún para el verano Si no está muy caliente Ahora bien Los zapatos Hay botas que son súper lindas Pero a veces son lisas de abajo Y si está nevando O si ha caído nieve Y tú sales con botas así Créeme que te puedes dar Un buen Centón Una buena caída Mis mejores zapatos Mis mejores zapatos para la nieve Son estos Son como unos botas burro Si ven abajo Tienes esos dientes Que no te permite Resbalarte tan fácilmente Me costaron como Veintitantos dólares O sea que no estuvieron Tan caras Créame que yo también A veces soy culpable De comprar ropa Que a veces solo Por cómo se ve bonita Pero a veces No te funciona Para lo que debe de funcionar Miren una vez Para tiempo de frío Salí a trabajar Como a eso De las once De la noche Diez once Y había caído nieve Acabada de caer Súper bastante Me bajé del primer bus Y iba de camino A la otra parada Cuando el bus Casi se me pasa No saben cuánto Le agradecí a Dios Porque ese bus Usualmente los buses No se paran Si no es una parada de bus Pero ese señor Quizás me vio Imagínate en ese clima Y esperando por el bus Se paró Y me subí Pero no saben cuánto Agradecí a Dios Yo Dios mío Gracias Ese clima estaba Horrible 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 Imagínense No andaba tan mal abrigada Pero imagínense Un clima así Que tú no andes bien abrigado Es súper peligroso Ahora bien En el frío La piel se te reseca Muchísimo Cuando estás súper súper frío Y no te echas nada En tu cara O en tus En tus partes descubiertas O si el producto O si la crema Que te echas No es muy buena Las manos Se te rajan Todo esto de aquí Se te raja Se te raja Todo esto que tú ves Las arruguitas que tienes Aquí en las manos Todo esto se te raja La cara se te pone súper reseca Los labios Entonces empecemos con las manos Para las manos Yo les recomiendo Esta crema De Nivea Es súper súper barata Y esta crema Creo que la compré En un Walgreens O en CVS No sé si la puedan ver Ahí bien Y si no Se las voy a poner En una foto Me costó Esta crema me costó Esta crema me costó Como un dólar Súper barata Y súper buenísima Créanme Créanme Que es súper buena Simplemente agarro un poquito Me lo pongo Entre mis dedos En todo esto de aquí Miren No sé si se pueda ver Pero ando medio reseco Y esto que no he salido De la casa Van a ver a muchísima gente Con las manos rajadas Porque no se ponen crema No se ponen nada Y caminan esto Que créanme Pues si ves que se te medio Está secando la crema O que se te quieren Volver a poner aquí Yo esta la camino En la mochila O en la cartera Para estarme echando O para darle a alguien Que también lo necesite Ahora para el cuerpo En general Yo realmente les recomiendo Esta crema de Avino Miren esta crema Yo la empecé a utilizar Porque miré en un anuncio Que decía que no tenía olor Y yo como estoy harta De tanto olor Que lo que hace Es molestarme la nariz Decidí probar esta crema Y créanme que no me arrepiento Esa crema la llevo usando Ya por mucho tiempo No importa en qué estación esté Siempre utilizo esta Todos los días Después de bañarme Esta es la que utilizo Para todo mi cuerpo La cara Mis brazos Todo Y también me la pongo En las manos Si empiezan a comprarse Esa crema Asegúrense que sea La original La regular Que no tiene Nada Simplemente En esta franjita De verdad Tiene Que es para Para diario Ahora para los labios Es un producto Que es súper popular Que son los EOS Pero créanme Que no les miento Estos productos Estas cosas son buenísimas De lo mejor Mejor que cualquier Chapstay Que cualquier otro Pues bueno Estos son los productos Que yo les quería recomendar Para la persona Que me sugirió este video Espero que lo haya hecho Que esto haya sido Lo que en verdad Hayas pedido No sé Y pues bueno Hasta que este video Espero les haya sido útil Espero que haya sido Lo suficientemente informativo Como siempre Si tienen alguna sugerencia No olviden dejármela En los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias Por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video